Eres casi cheme perfecto, el que busque en el sauna mi tiempo El que me hace vibrar los cachetes y el esqueleto Eres casi cheme perfecto, el que yo imagine mis sueños De los que rara vez se pueden ver Haciéndole un anaconda en el depstor Para ti Cristian, con todo mi amor y feliz cumpleaños, te quiero mucho